Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues todo esto que tenemos por aquí Esto de momento nada, las ruinas las exploraremos más adelante Y todo esto pues lo haremos según vaya saliendo Vamos a ir por esta zona de aquí primero, que está más cerquita, ¿vale? Tenemos aquí esto, aquí no sé lo que hay, creo que es otro... Otro sitio, vamos a ir por aquí Vamos primero a coger... Misiones A ver, porque tenemos... Bueno, tenemos esas dos, pero bueno, no vamos a coger ninguna Tenemos esas dos y aparte tenemos... Las misiones de esto de aquí, así que vamos a hacer eso primero Y bajamos para aquí chicos A ver, vamos a echar un vistazo, vale, tenemos aquí el castillo, vamos a entrar al castillo del conde Que aquí si no me equivoco se nos une un tío, el cual no va a hacer nada ¿Quién es este? Ah, el asesino Y este no sé por qué sigue conmigo, la verdad Algo me he quedado sin hacer, yo creo Pero bueno, da igual Ah, o sea, este es de aquí Vale Vale Entonces Claro, es que aquí ya hemos hecho cositas Bueno Vamos a ir, vamos a ir derrotando estos Yo creo Para cuando tengamos la misión Para cuando cojamos la misión de la guardia de bandidos Que creo que es esa de ahí abajo, que tenía tres calaveras Nos quitamos una del medio ya Vale Vente Tú Aquí Vale Yo creo que se muere ya, eh Ahí está Me mete veneno, es la putada Pero bueno Vale Vamos a ir con el oso ¿Quién ataca después? ¿Llegas? No Es un cazador furtivo Me da un poquitín más igual que sea un cazador furtivo Así que vente aquí Vale Y vale Y vale Y bueno Con esto lo matamos Vale Atacamos a este Vale Un poco Un poco mierdón Pero bueno Tampoco Pega en área No sé Está Está bien Está bien Vamos a pegar aquí Perfecto Y ahora sí Este es el asesino Vale Vale Hostia Eh Pega una barbaridad Le mete fiebre Hemorragia Oye, oye, oye Está bien el asesino, eh Tú Te vienes aquí Contra dos jabalís Y Y este señor de aquí Pues Lo más seguro es que acabes muriendo Tú te vas a venir Aquí Voy a intentar quitarme Pues es que tengo todo esto Ahí a tomar Por culo Vale Tú te vas a mover aquí 80% Tienes que acertar 81% Tienes que acertar Vale Menos mal Puedes haber acertado La primera Wildling Amigo Vale Tú te vas a venir aquí Mételo un critiquín, hombre 31% Vale Está Está bastante Bastante fresco, eh Vale Este no tiene contraataque El oso Ahora sí Le traemos Aquí Este le vamos a traer aquí Para ver si le matamos Vale No ataca Y ahora Pues nada Traemos esto Y me queda otro Por Agarro Otros Pues vente aquí Realmente el combate Está acabado No va a pasar más Espero que no me hieran A nadie Armadura Tampoco es que me hayan Quitado Tanta Vale Vienes a por este Vale Vale Una nueva ronda Vale 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 Hostias 31 Le he metido Móngate un poco Ahí Vale Tú vente aquí Con este ya Ahí está Ya se rinden Vale Bien Bien Vale Saqueamos Si no podemos reparar Estuve la puerca de nivel Le metemos allá Fuerza Vale Perfecto Y vamos a descansar Tenemos comida para 3 días Y podemos hacer comida Si podemos hacer esto Me va a faltar sal Posiblemente Pero bueno Vale Y descansamos Vale Y descansamos Vale Tenemos dinero Está todo bien ¿Qué te pasa Amigo mío? Me convertí Me convertí en mercenaria Para viajar por el mundo Y matar bandidos No para romper piedras Y cocinar todo el día Oh vamos ¿Qué pasa con este grupo? Espera Tú métete ahí A descansar Bueno Espérate Porque eres Manitas Esto es Erudito Minero Erudito Manitas Ladrón Pescador Manitas Loñador Que me falta Un bardo Ahí está Eres bardo A partir de ahora Voy a haber metido Igual Entramos aquí A ver No me interesa No me interesa nada Él sí va a haber robado eso Pero mando pena Ah pues mira No hemos quitado Una de esas Vale ¿Dónde estamos? Vale Aquí a la derecha Están estos Mirad Ahí están Aquí me gustaría Hacerles una emboscada Aquí ahora Ahí está Una emboscadita Vale ¿Dónde está el líder? Aquí Vale Pues lo primero Vamos a acercar esto Vamos a acercar a todos Para que después No haya problemas De no llegar A atacar Vale Tú te vas a venir aquí Mierda Vale 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 Líder muerto El siguiente que va a atacar Es este Así que vamos a ir Con el oso Le metemos fragilidad Y golpe monstruoso Que le matamos De una Let's go Ahora Aquí venimos Aquí Vale El siguiente en atacar Es este Así que vamos a venir Con este Aquí Aquí Vamos a darle Esto Perfecto Y espérate Vaya rondazas Se acaba de hacer Estos Espectacular Chicos Vamos aquí Donde el cazador Bueno Pero Pero Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué nos está pasando Bueno Bueno Este no tal Pero bueno Ay No había visto A A La del Oteste No lo había visto Bueno Da igual Tampoco es que Me preocupe En exceso Este señor De aquí Este tampoco es que Me preocupe Realmente Matando a uno Ya está Entonces Vamos a ir con la Puerca Aquí Ahí está Saqueamos No podemos reparar Nadie sube de nivel Vale Vamos a Vamos a Vamos a colocar Uno de esos Ahí Que nunca Los coloco Y nos puede Venir bien Oye Es un Un mini Atajo Vale En la granja De Mae No hemos entrado Así que Vamos a entrar Aquí tenemos Esto que me puede Llegar a interesar Vale No hay más 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 Parece Nos salimos Vale Cogemos esto Yo creo Se acaba de ir Se acaba de ir Vale Pues ahora Perfecto Vamos por aquí arriba Mira aquí tenemos Tenemos Además Una pesquería Vamos a entrar Puede que Eso haga algo Oye El trigo me da Bastante igual Ahora mismo Vale Hay aquí Un puente Inestable Vamos a Vamos a No se puede hacer Nada en el puente Da la sensación De que se podía Eh la verdad Cruzamos Vale ¿Dónde estamos? Vale Vamos a parar aquí A descansar Vamos a descansar No No Esto Estamos jodidos de comida. Lo bueno es que ahí tenemos un poco más de sal. Vale, salimos del campamento. Pilla este mineral. Mata a estos de aquí. Son poquitos, nivel 4, vale. ¿Quién es el primero a atacar? Este. No, este de aquí. Y encima es un artificiero. Sí, hombre. Sí, hombre. Tú no vas a atacar. Vaya zambuzos que estoy metiendo, chaval. Vale, en su turno se muere. Vale, después atacaría a este. Vale, pero no me interesa ya ir ahí. Así que vamos a venir aquí. Tiene muchísima defensa, eh. Cuidado. Porque no se la quitamos de una, eh. Cuando normalmente, sí. Vale, le metemos hemorragia. Ahí está, vale. Perfecto. Vale, contraataque muerto. El siguiente es este. Ahora sí, ahora venimos con la puerca. Ahí está. Y lo tanqueamos. Vale, muévete un poquito aquí. Muévete más, hijo. Porque. Vale. Otro menos. Ahora, el siguiente es este. Este viene es aquí. Vale. Y vale. Vale, le podemos matar. El siguiente al atacar es este. Así que. No hacemos nada. Vale. Te vas a venir aquí. Vas a coger esto. Se lo vas a tirar. Vas a tirar. Vas a tirar. Vas a tirarle esto. Y vas a tirarle esto. Y. Se acabó el combate, ¿no? Ah, no. Claro. No porque está vivo el. Vale. Vente aquí. A ver si llegas. Vale. Llegas justo. Métele crítico. Vale. 48. Madre de Dios. Realmente. Realmente. En serio. Yo le he matado por el golpe ese, tío. Qué locura. Lo que estamos pegando, ¿eh? Solo quedaba este. Que realmente le quedaban 6 de vida, ¿eh? Lo hemos hecho genial. Vale. Perfecto. ¿Quiénes son los malos aquí? Vamos a entrar aquí. Es que no sé a quién tengo que atacar, la verdad. Voy a ir aquí primero. Ejército de Lord Lajeard. Vale. Entonces los malos son los de Lajeard. Vale. Este combate es más sencillito. Es lo bueno. Vale. Vale. Le metemos fragilidad. Y le pegamos ahí un golpecito. Vale. Ahora, aquí. Aquí los de generos, la verdad es que... Son duros, ¿eh? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a ganar otro de aquí. Vale. Vamos a dejar ahí a esta. Vamos a ir a matar... A este. Madre de Dios. Un mazazo de esos tiene que doler, ¿eh? Por lo que sea. Vale. Ganamos impulso. Esto... Esto... Realmente no me supone nada. Pero... Ha sido un poco tontito, la verdad. Es que voy a dar a... Vale. Terminamos. Tapador. ¿Estos qué hacen? Vale. Muy bien. Mira. Mira. Es que... Me da hasta igual... Que me vayas a disparar. Así te lo digo. Porque es que te voy a matar. Madre de Dios. Así, fuera. Lord Lagerd. Son los malos. Vale. Saqueamos todo. Vale. Que es el puente este de Marras que hemos dicho antes. Eso es. Dame vino, coño. Claro que somos increíbles, joder. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Cago en Dios. Ahora, venga. Vale. Y yo creo que ahora lo ideal es descansar. Diréis. ¿Por qué vas a descansar? Para recuperar los puntos de valentía. Vamos a... A cocinar. Caldo de perca. Y no podemos hacer más. Necesito leche también. Vale. Ahora. Bien. No. Esto no. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Metéis todo eso. Ya no tengo comida, ¿eh? Ascético. Pony. Este es delicado. Consumo uno menos. Vale. Perfecto. Y ahora aquí tenemos cinco puntos de valentía. Y hay que atacar a este. Este va a ser un combate un poco más complicado. Tampoco mucho más, ¿eh, chicos? Pero sí que un poquitín. Un poquitín. Te vas a llevar. Tú. La hostia del siglo. Tú. Vas a venir aquí. Vale. Primero muerto. Ahora. Con el oso. Vamos a venir aquí. Le voy a meter fragilidad para matarle. A ver si no, no le mataba de una. Con este no. Vamos a venir. Primero con esta. Hostia, es que de gasta. ¿Qué tal? Venga. Hay un golpecito. Y troco otro. Vamos a venir. Con esta. Golpecito. Y troco otro. Vale. El emisario en cuanto se muera va a pillar. Ahora sí. Venimos con nuestro asesino. Le metemos esto. Le metemos esto. Pues mira. Te voy a hacer una pequeña guarrada. ¿Vale? Espero que no te importe mucho. Bueno. Te voy a quedar ahí. Espero que no te importe. Perdón, eh. No te quería mover, eh. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Vale. Ahora. Vente aquí. Emisario a tomar por culo. Bueno. No sé yo si llegarán los refuerzos, eh. Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. Y nos vamos. Sí. Vamos a ir con el arquero este. No. Con este. Vamos a ir con el arquero este. Nos vamos a acercar aquí. Y atacamos a este con primer disparo. Le quitamos una barbaridad. Muerto. Ahora venimos aquí. Vale. Le quitamos poquito a este. Vale. Vente aquí. Vale. Vale. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Vale. Espérate. Vamos a venir aquí para asegurarnos de tanquearlo con este. Lo he usado por el contraataque. Lo he usado por utilizar realmente. Bueno. Por el contraataque de este, nada. Porque me ha... Ahora sí. Vale. Vale, vale. Ahora. Te me mueves aquí un poquito. Vamos a hacer aquí magia. Y ahí está. Sin que lleguen los refuerzos, eh. Un, 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 un. Espérate que no lo... No, realmente es una mierda. O sea, es como la que tengo. Peor incluso. Pues le quita... Ah, no. Tiene menos dos de un... No, es exactamente igual. Realmente todo lo que he cogido es una mierda, tío. Bueno, igual a alguno, a alguno otro, este por ejemplo, sí que le sirve. Claro, a este sí que le sirve. Son más 25 de armadura. La guardia igual. Fuerza en voluntad pierde uno, pero me da igual porque tiene 17. Daño crítico. Perdemos crítico. Pero sí, yo creo que así. A ver este. Nada, este lo voy a dejar como está. Y este nada. Bueno, pues así quedan las cosas. Continuamos. No, no, esto no, me he confundido, me he confundido, me he confundido. Vale, si hablo con vosotros, no os quiero atacar. Vale. Es que no quería atacar, o sea, simplemente quería hablar. Vale, este es el límite del mapa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, me gustaría encontrarme unos jabalís, unos lobos, algo de eso. Precisamente osos no quería. Pero bueno, yo creo que me pueden servir. O sea, si vengo aquí, hago esto. Vengo aquí. Vale. Y me voy. Perfecto. Les quiero matar, ¿eh? Les quiero matar por la comida. Ya voy a matar a los tres. Vale. La putada es que tengo los lanceros un poco ahí a tomar por culo. Vale. 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 Y ahora con este venimos aquí. ¡Joder! Vale, igual voy a atacar a ese. Vale. Creo que es la primera vez que me quejo de hacer un crítico. Vale. Vale. Vale, con este nada. Vale, tú vente aquí. Vale. No hay que venir con este. No. Vale. Vale. Voy a borrar la fiebre. Vale. Es que necesito... También te digo que no sé si los osos dan carne. Creo que sí. Es que lo necesito urgentemente. Con este no puedo hacer nada. Nada. Con este igual sí. Lo siento. Vale. Nada. Nada. Vente aquí a ver. Confiamos. Ahí está. Vale. Vale. Vale, a ver. Vente aquí. Vente aquí. Vale. Ahí está. Vale. Vale, sí. Tenemos comida para un día. Y nuevo nivel en puerca dominante. Vale. Ahora lo que vamos a hacer... Es descansar. Vamos a intentar cocinar algo. Es un poco de caldo de perca. Es que... Tengo que comprar sal. Vale. Y ahora... Metemos esto. Metemos todo realmente. No, todo, ¿no? No, mira. Ahí está. Vale. Perfecto. Los ponis como el menos ahora. Vamos a quedar así. ¿Dónde estoy? Vamos a ir. Este... Uh, este... Espérate, que este tiene una mierda de armadura. Ponemos eso. Y esto. Te llevas esto. Y tengo algo para ponerte ahí. No, la verdad. No. Vale. Repara. Vale. Todos los bandidos que matamos... No podrían haberse redimido ellos mismos. Deberíamos haberlos capturado y darles una segunda oportunidad. Yo también lo creo, que hay que capturarlos. Lo que pasa es que no sé cómo hacer que se nos unan, pero... Y mira que lo he estado mirando, eh. Pero es que no hay manera, no hay manera, no hay manera. En el nombre del general y de la legión, aquí está tu voluntad. Vale. Pues mira, pensé que era un combate. Vale. Pues nada. Tenemos que ir a Cortia. Vamos a ir pillando material. Eso siempre. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Vale. Me hace falta la llave. Vale. Vale. Vale, parece que no hay nada más. Vale. Perfecto, chicos. Pues nada. Después. Vale. Este es el punto inestable. Y aquí que todavía no puedo entrar. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ir colocando esto un poquitín. Ahí está. Lo he colocado así simplemente porque todos estos de aquí para allá son los que pelean. Y los otros no, básicamente. Vale, ya vamos a Cortia. Entramos a la posada. Y revisamos esto. Vale. Salimos. Vamos al herrero. No sé por qué tengo la manía de vender siempre aquí, eh. No he escuchado de Clay since. Vale. Eh, eh, eh. Pues nada más para vender. Reparamos todo. Son 24. Y ahora lo más importante. ¿Dónde está? Aquí. Y esto es que... Te voy a comprar el trigo. Y tú nada. Vale, eh, pues ya está. Eh, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir aquí, yo creo. No sé, aquí. Aquí creo que hay que... Que luchar. Así que vamos a ver. Espérate. Ah, el herrero. Su... ¿Podrías posiblemente donar un parque de rogues en exchange por nuestra bendición? Espérate, eh. No soy un herrero. Oh, por favor. ¿Podrías posiblemente donar un parque de rogues? Vamos. Nos les hacemos de una... 100%. Ahora, que creo que este está en contra. Espérate, no sé ni qué tengo que hacer con él. O sea, que imagínate. Hostia, 90-82, eh. Vale. Vale. Creo que es la única opción Que tengo Ahí está Vale, te vas a quemar tú también Soy normal Vamos, puerca, aguanta ahí como una campeona Tú, ¿me quieres dejar de pegar ya? Vale Ahora Venimos aquí Ahí está Te vienes aquí Joder, este tío con los críticos es que es una bestia Pito, protégete Vale, me he quitado 10 Vale, venimos aquí Ahí hay más gente Mira, te voy a lanzar Esto a ti para que estés envenenado Si te envenenas Te lanzo Esto a ti Y al carrer Vale Tú no vas a hacer nada ahora Tú tampoco Tú eres el siguiente en atacar Pues aquí Colmiosete Vale, venga Vale Tú eres el siguiente Pues también Colmiosos Y Si paso están los osos Le metemos fragilidad Y ya está Y ahora Con este Vamos a venir Aquí Al celote este Vale Dejamos a 12 No, mira No le dejamos a 12 Le vamos a matar Vale No No, 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 no Primer disparo con este Ahí está Perfecto Y ahora sí Ahora venimos Aquí Creo que voy a atacar al oso Eres un poco Blandengue Ahí está Venimos aquí Otro menos No te voy a usar Tengo contraataque, ¿no? Ahí está Vaya zambombazos Espérate No que radio es que te Eso es Claro Más haces tres ataques Pues te mueres Y Se Terminó Aquí vamos Todo Continuar Guerrillero Venga No hay nada Para saquear Maderita Ni un cofre Ni nada Tienen los Cerdos de la Inquisición Vale Al ser Guerrillo Le vamos a meter Esto Y lo voy a hacer Asesino Asesino me ha gustado Y ahora no te preocupes Que ya me encargaré Yo de hacerte Una armadura Y demás Vamos a aprender esto Vale Pues chicos Vamos a volver a Cortia Por Tercera vez Vamos a coger Esto También Vale Lo que tenía ahí Por aprender En verdad O sea Por aprender Por Por asignar De puntos Vale Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir a la forja Y vamos A forjar Que vamos A forjar Pues a ver Necesitamos Una armadura Ligera Una armadura Ligera De momento Vas a tener Que conformarte Un sombrerito Uff Ese fue super rápido Y este Hijos de puta Vale Vale Y ahora Dagas Una daga De hierro Bueno Vale Y ya está Y ahora Te ponemos Aquí Pum 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 Y ahora Esto Que Hemos quitado Esto Fuera Todo Vale Paro 16 777 Como objeto Vamos Aquí Y voy a hacer Todo esto Simplemente Por subir Esto Ahí está Vamos a Aprender esto Para cuando Vayamos A A las ruinas Y chicos Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Mira Justo Tenemos que Descansar Pues mira Voy a aprovechar Y voy a descansar En la posada Si no mal gasto Comida Que total Tenemos Dinero Pues chicos Lo he dicho Lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que Hemos hecho Bastantes Cositas Nos queda Esto Aquí Para el próximo Día Por aquí Quedar Una vuelta Más Hay que venir Aquí Esto nos viene De puta madre Que está al lado Y por aquí Arriba También habría Que subir Vale Pues nada Chicos Lo dicho Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós